Ya viste el nombre del video, ¿verdad? Aquí se supone que íbamos a hablar de promedio y tú me estás viendo a mí que estoy barriendo. Bueno, yo te voy a enseñar el promedio con esta escoba. Vas a aprender no solamente cómo se calcula un promedio, sino qué es el promedio y por qué se suman los valores y se dividen entre la cantidad. ¿Quieres aprender más sobre eso? No te vayas y quédate para que lo aprendas. En la vida hay que tener en cuenta que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa y son dos cosas completamente distintas. Eso es cierto. Pero una cosa es qué es el promedio y otra muy diferente es cómo se calcula el promedio. Yo te puedo preguntar a ti qué es el promedio y la respuesta no sería se suman los datos y se dividen entre la cantidad de datos. No, eso no es así. Eso es cómo se calcula. ¿Qué es un promedio? El promedio, muchachos, al final es un equilibrio de los datos. Si yo le hago esto a la escoba, observa, yo no la estoy tomando. Si yo cierro las manos, si yo busco cerrar las manos, hay una que empieza a cerrarse hasta que la otra se empieza a mover. Haz el ensayo tú en tu casa sin la escoba. Si no me crees y mira lo que pasa. Le busqué el equilibrio. Yo llego a colocar la mano en otro punto y se cae. Mira, yo quiero colocar la mano aquí y se va a caer. ¿Qué pasó allí? Estoy buscando el promedio de lo que sería el centro de masa de la escoba. En física se ve el centro de masa y esas cosas, pero aquí no lo voy a profundizar. Es el promedio. O mejor aún, tómala desde aquí y sientes un peso. Tómala en otro extremo y el peso cambia. Si tú la tomas justo donde está el promedio, se disminuye, por así decirlo, su peso. Haces menos esfuerzo. Eso también tiene que ver con física. Pero ¿qué pasa si le coloco la escoba? Si yo le coloco la mano donde estaba al principio, se va a caer. Mira qué pasa con el promedio. Se movió hacia donde está la escoba, justo en la escoba o en dónde. Pues mira lo que sucede. Haz el ensayo en tu casa y mira. El promedio está en ese punto. Yo no la estoy sujetando. ¿Qué estamos haciendo? Viendo que por tener más peso allí, el promedio se movió hacia donde hay mayor cantidad de datos. Imagínate que esos son datos. El promedio se mueve hacia donde se va aglomerando la mayor cantidad de datos. Para acá, como no hay suficiente peso, el promedio se va hacia allá. Si yo trato de tomar la escoba aquí, siento más peso de este lado. Si la trato de tomar acá, pues pesa mucho más. Si la tomo donde está el promedio, pesa mucho menos. Entonces ahí sabemos que el promedio es eso. Es un equilibrio. Ahora mira este gráfico. Me voy a quedar aquí con la escobita. Mira este gráfico. Resulta que esas serían por ahí, por así decirlo, las horas diarias que yo duermo durante la semana. Es un ejemplo. Resulta que hay unos días donde duermo más y otros días donde duermo menos. Si yo quisiera saber cuál es la cantidad de horas que yo duermo a la semana en promedio, lo que estamos haciendo en el fondo es una distribución equitativa. Por eso tú sumas todo. Imagínate que no son días a la semana, sino son siete personas que tienen siete productos diferentes o una cantidad de productos diferentes. ¿Qué hacemos para poder distribuirlos a partes iguales? Pues deme para acá todo. Venga para acá. Recolectas todo. Y ya cuando tienes todo recolectado, tú dices, bueno, ustedes son siete. Vamos a dividirlo entre siete porque lo vamos a distribuir ahora de forma equitativa. Eso es el promedio. Y por eso es que en el promedio lo que nosotros estamos haciendo es sumar los valores. Mira que el promedio en el fondo es la suma de los datos y esto lo divides entre la cantidad de datos. Porque tú lo que estás haciendo es una distribución equitativa. Mira el gráfico y las horas a la semana. Si nosotros sumamos todos esos valores, daría un total de 49. Podemos decir que yo duermo 49 horas durante toda la semana. Pero hay un día que yo duermo 5 horas nada más, según eso. Y hay otro día donde duermo 10, según eso. Entonces resulta que para poder buscar un equilibrio, tocaría sumar todo, que serían 49 horas y dividirlo entre el total de valores que yo estoy sumando, que serían 7. Ven acá, vamos a distribuirlo de forma equitativa. Mira qué pasa en este ejemplo con 49 entre 7. Esto nos daría 7. ¿Qué significa esto? Que eso sería la cantidad de horas en promedio que yo duermo a la semana. Ahora vamos a hacer algo en el gráfico. Mira la línea que trazamos donde está el 7. Hay unos días que sobrepasa y hay unos días que está por debajo. Si tomamos la parte del gráfico que sobrepasa de 7 para llenar los que están por debajo, encontramos que se encuentra ahora una distribución equitativa. Por eso en estadística es una medida de tendencia central. Una distribución equitativa para conseguir en promedio hacia dónde tiende algo en particular. Si yo tengo muchos valores muy grandes y uno muy chiquitito, el promedio simplemente aumenta. Es como la escoba que tienes mayor peso de un lado que del otro. Entonces el promedio, cuando a ti te digan qué es, es el equilibrio de todos los datos que yo tengo estadísticos, los datos estadísticos que tenemos. ¿Cómo se calcula? Sumo todos los datos y divido entre la cantidad porque lo que estoy haciendo es venga para acá todo y lo distribuyo ahora de forma equitativa a partes iguales. Eso es lo que se hace a nivel estadístico. Eso es lo que significa el promedio. Espero que haya quedado súper claro y que a partir de hoy cuando estés barriendo, te acuerdes de esta clase y digas qué buena esa clase sobre el promedio. Y ya no se te olvida porque aquí en Epsilon lo que aprendes, eso es lo que pasa, no se olvida. Recuerda que tenemos en la página web cursos, talleres. Tenemos también clases particulares, clases grupales y refuerzo para cada año académico, desde primaria y secundaria. Para que no te pierdas eso y en EpsilonAcademy.com tienes toda la información. Aquí puedes dejar un like, un comentario, suscribirte al canal y nos vemos en los próximos videos. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Gracias.